Música 1950, el medio agosto corría Ya murió el azar del fierro, lo mató la policía Vinieron de Matamoros a quererlo desarmar El azar ya maliciaba que lo querían matar El azar ya había dicho antes de hacerse la bola Primero me matarán de quitarme la pistola Música Juan Osuna se llamaba, ¿a qué tendrán a la hora? Música El azar al vercedido se rió de lo que habían hecho Música Cobardes así son hombres sabían de entrar por derecho Juan sabía que por derecho no le podían hacer fuego Música Porque el azar era un hombre que no conocía el miedo Música Después de la balacera de aquella hora tan atroz Música Y a su alma fue a descansar con la justicia de Dios Música Águila real que volaste, no te canses de volar Música Anda a avisar a la piedra que mataron a el azar Música 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 Gracias por ver el video.